El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... ¿Pero ustedes no son de la Unión? No, no son de la Libertad. Siempre que llego a trabajar me está diciendo... ¿Solo ustedes los ven? Sí, es el... ¿El Jonathan? Ah, el famoso Jonathan. Sí, recuérdense que le dije... Está pescando allá rato. Ese río, yo nací, yo conozco el río sucio... Ah, ¿de verdad? Porque yo... La Runa de San Andrés, ¿sí? Yo de ahí soy. ¿Río arriba o entonces? Río arriba. Ahí uno se encuentra con el río... Un río que se llama Agua Caliente. Ah, ya. Yo ahí anduve cuando estaba pequeño. Sí, yo anduve ahí cuando estaba pequeño. Y ahorita que nos viene a salir de allá... Yo salí y dije... Este camarada... Este Jonathan. Porque yo tenemos un hijo que se llama Jonathan, que tiene 22 años. Ah, ya. Entonces miremos los videos yo desde que está... Ah, desde que está este... Desde que empezó usted con los videos, este... La lectura de Jonathan. Ajá. Y me sonó, dije yo... Familiario, dije... ¿Será? Sí, pero ahorita que lo miré, dije... Dije a Blanca, oye, mira, aquí está Jonathan y anda Jason también acá. Sí. Y sí mire que iba a ir a Estados Unidos a visitar a alguien que está... Cáncer de terminar, ¿verdad? Sí, lo voy a ir a visitar primero. Para que vea que estoy yo ahí pendiente. Sí. No, y ah... Pero lo bueno es que tengo un patrón, ah... Bien noble. Ah, de verdad. Y ayer que mi esposa agarró los boletos, para ahora me dijo... Ya están los boletos, ya están los boletos. Y yo le digo... Pero todavía no hablo con mi patrón. Y dijo, este... Yo le dije a mi patrón... Gotta go tomorrow. Y me dijo... Vamos a ir primero. Ah, la familia primero. Pero vea que fue una... Mucho gusto la verdad. Y yo le dije... Gracias. Y siempre ha estado cocinando. No, nunca. Jajaja. Las casualidades existen. Es difícil. No, y este... Esperando a un suscriptor que nos conocemos también. Oh... Sí. Yo estoy suscrito, pero este... Y si les mando like, pero este... Y si veo las transmisiones en vivo. Ah, ya. Veo al Canelo ahí desde que lo agarraron. Tengo un buen rato mirándolos, la verdad. Y este... ¿Ah? Sí. Sí, pero la gente lo agarra bastante a veces. Es muy como que... Sí, 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 sí. Pero... Usted sabe cómo controlar. Ah, claro. Hay... Hacemos... Lo que pasa es que es envidia, me entienden, verdad. Es. Algunas veces la gente no quiere ver proyectos así. Hacemos los super chats para favorecer también a otras personas. Ustedes lo han visto, verdad. Claro, claro. Miramos ahí a la señora, a la del horno. Ah... Hace poco tuvimos a la niña Caro. Que hace este... La enchilada, ¿verdad? La enchilada, sí. Y... Me dijiste... Este video no acaba de hacer. Sí. Sí, yo, yo. Bueno... Tenemos Netflix para mis otros hijos. Ajá. Pero ya lo cancelaron. Yo no. Ya, este... Ya casi no veo Netflix. El tiempo que tengo libre. Agarro viendo todos los videos cuáles están entrando. Y... Y, man... Este... Man, fue una... Me creí que... Tenía ese gran deseo de... De un día ir allá para la toma. Y este... Porque yo fui cuando estaba pequeño. Como de unos 12, 13 años. Justamente ahí a la... A la piscina. Pero... Esos lavaderos... Ni sabía que existían. Pero se ve bien bonito. Sí. La verdad. O sea... Yo soy... Yo soy de ahí. ¿Se entiende a mí? Y aparte de eso... Nosotros hicimos el basura chalen ahí. En el youtubero. Pueden ver cómo limpiamos de basura ahí. Sí, me fijé. Y quedó bien limpiecito. Y ahora ya vuelve a ver. Ya, otra vez. Pero... Pero es que mucha gente... Tenemos que enfocarnos en eso, la verdad. Aquí... Antes yo miraba que se comía uno un dulce y... ¡Pum! Ve donde sea. Y eso ya debe de parar. Pero... Es que... Eso es lo bueno que usted está haciendo. Sí. La verdad. Me... Siempre quise... Siempre quise... Estrechar su mano. Sí. De agradecer que estoy con usted. De los videos que... De que aquí el Tarzán... Zapaticharse. Y... ¿Cómo se suben los árboles? ¡Oh, no! Pues... Justamente nosotros... Díganse... ¿Cómo las picadas? ¿Qué pasó? ¡Ah! Ahí está. Ahí está. ¿Y Toitito? ¿Eso ya lo ha mirado? No, pero bueno. Casi no fue nada. Solo... Medio el sustito. Sí, ¿verdad? ¿El qué? El pato Chucho sí. Un pie de venado. Un pie de venado. Un pie de venado. Un pie de venado. Mira, aquí te voy a regalar unos stickers del youtuber. Me, muchas gracias. Me, muchas gracias. Crea a ver que le decía la esposa... Me, ¿cuándo vamos a ir? ¿Cómo quisiera verlos en persona? ¿En serio? Y este... Y estaba pensando... Porque cuando nos venimos por... Así. Ajá. En emergencia. Vamos para Zonzonate ahorita. Este... Para allá. Y no hay algún buen río ahí en Zonzonate que podamos llevar. Sí. ¿Cómo se llama el río este? El río Causa. ¿Y crees que tiene cangrejos? No, sé que es pescado. ¿Quién? Ah, para ir con Jonathan. Es que eso veníamos hablando hoy con Jonathan. Que necesitamos ir a otros ríos, pero necesitamos ir con suscriptores. Exacto. Miren, ¿por qué no apunta mi número de teléfono? Yo... No vamos así, aunque sea por un ratito por allí. Entonces... Para verlo. Sí. Sí. Porque yo no me los pierdo para nada. Yo siempre estoy, este... Siempre estoy allí, este... En la jugada. Y este... Y me dice ella... Me dice ella... No, pero pues este... Ya cambié. A ella le gusta también verlos. No más que se hace la que está ocupada. No, no le cambia. Sí, la verdad, la verdad sí. La verdad que... 71... 71... 16... 82... 20. ¿Ese es para... Para... Para marcarle a... Whatsapp o... O llamada directa. ¿Y el Max cómo se pone? ¿011? Ah, sí. Me llamas de Estados Unidos 011 503. El Max no existe allá. ¿A dónde? En... En California. Si yo quiero llamarte a ti. ¿Cómo no? Más 011 503. Para que salga de... Sí. Así que ahí... Ahí está. Pero yo sé que lo están esperando la familia, ¿verdad? Sí, porque no hay... Un gusto, bendiciones, ¿verdad? Sí. Este... La verdad no... La verdad este... Haz los videos, pero man... Más... Más este... ¿Cómo se llama? Con el profesional del equipo adecuado, porque... Las abejas... Las abejas... Yo... Yo sé porque... A mí me fijan todos... Me inflama todo. Parece que yo... Estaba acostumbrado... Eso es lo que veo... No... Si por lo que he mirado todo... Por todo lo que he mirado... Él se creó ahí... Y... Yo... Yo... Y yo... Jajajaja... Luego, bueno... Bendiciones... Bendiciones... Hey Jason... Ahí estamos... Un fuerte abrazo... Se me cuidan... Un gemisero buen día... Bueno... Aquí estamos ya con Jonathan... Y... Encontramos a... Buenas... Hola... Hola Jason... ¿Qué tal? Un gusto... Mi esposa lo ve mucho... Ahí está Jonathan... Miren... Hola Jonathan... Un gusto Jason... Por acá... Jason... Un gusto... Por acá... Hola... ¿Cómo te llamas? A ver... Madeline... Un gusto... Uy... Mi esposa lo ve mucho... Y a Dina... A Dina... Sí... Dina la dejamos allá en la casa... Ahorita... Me da gusto verlo... Gracias... Sí... Por aquí... Encontramos también a otros... Exactamente aquí... Verdad Jonathan... Ay no... Mi esposa... Yo... Verdad... A ver... Bienvenido... En Salvador... ¿Cómo te sentís ver... Hoy... Cuando te veas allá... En Estados Unidos... Mándale saludos... Saludos papi... Te extraño... Te extraño... Ya... Aquí estamos con Jason... Que envidia... Que envidia... Gracias... Aquí estamos... Y... La verdad... Fue este calorcito... La primera vez que vienes... ¿Verdad? Sí... Que acaba de venir... Bueno... Bendiciones... Me da mucho gusto... Va a estar... Bastante tiempo por acá... En Sevilleta nomás... Si quiere... Anote mi número... Por si quiere... Que nos volvamos a saludar... Ok... Hola... 71... Ajá... Bueno... Ahí... Hasta pronto... Entonces... Buen viaje... Buen día... Chao... Gracias... Gracias... Según yo... Hola... ¿Cómo estás? Por acá... Un gusto... Felicidades... ¿De dónde nos saluda? De Nueva York... Nueva York presente acá... Vaya... Que bien... Muchas gracias por saludarnos... Gracias... Un gusto... ¿Cuál es tu nombre? José Velasque... Manda un saludo a la familia Velasque... Un saludo... A mi familia de Nueva York... Que Dios los bendiga a todos... Bueno... Un gusto... Que la vayas... Estamos viendo varios suscriptores... Sí... Bastante... La verdad es que... Es bonito... Que las personas... A simple vista... Que te vean... Y te identifiquen... Y te digan... Ey... Soy seguidor tuyo... Sí... Ey... ¿Dónde está Jonathan? Allá está... Vámonos... Bueno... Nos he equivocado... No pues... Aquí todo lo que le hablan... Ustedes... No... Dice yo... Mira... Me detiene una suscriptora... Ya pensaba que venía... Contigo... Hola... ¿Cómo estamos? Él es Dennis... Él es de comandos de salvamento... Mucho gusto... Sí... ¿Y cómo se llama? Ahí está tu familia... No... Allá... Es mi esposa... Hola... Un gusto... Jason Galvez... Jason Galvez... Jason Galvez... No importa... Aquí... Bienvenida... Un gusto... Pues si Roy... Roy o Ronnie... 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 Roy te estaba diciendo... Porque así lo agregue en el teléfono... Ajá... Sí... ¿Ah? Ajá... No este... Ok... Acabas de... Acabas de... Haber un problema... Porque acá... Digamos... Pensé yo... El vehículo de EA... Ajá... ¿Qué pasó? Pero acá... No la aceptan de EA... Y digo yo... ¿Por qué no...? No... Es bueno que me lo digas... Porque así nuestros amigos... Suscriptores... ¿Verdad? O sea... Nosotros estamos... Ese tipo de orientación... ¿Qué es lo que te pasó? No... El problema está... Que digamos... Ya uno hace las reservaciones de EA... Sí... Entonces ya acá... Le salen con otro... Con otra cosa... Que no aceptan las reservaciones de EA... No aceptan las reservaciones de EA... Es que las aseguranzas... No le aceptan la aseguranza de EA... No es válida acá... Y acá le quieren vender... Una aseguranza... Una... Es que... Esa es la trampa... Es lo que les quiero decir... Y aprovechando... Las circunstancias... Fíjense amigos y amigas... Que... Las Red... A cara acá... Le juegan un... Un papel un poco sucio... A nuestros compatriotas... Así como a él... Le ha pasado a muchos amigos... Que hay empresas... Que... Hacen una reservación... ¿Verdad? Vía internet... Y ya cuando ellos están acá... Ya les dan otro sobrecargo... Otras cosas... Que... Se convierte en un abuso... Al consumidor... ¿Verdad? Entonces... Y tú tienes el derecho... De cancelar... ¿Verdad? Entonces... Por cualquier cosa... Podemos hablar... A una red... Acá... ¿O qué? ¿Quieres hacer? No, pues... Vamos a hacer... Porque si tú quieres... Mira... Yo estaba... Yo estaba... Yo estaba bastante... Y traigo unas cosas... Acá... Porque... Si querés... Pausamos... Y buscamos algo... Yo te puedo auxiliar... Si tú quieres... Bueno... Vamos a pausar... Para ver qué hacemos... Bueno... Aquí tenemos... Una sorpresa... Que nos han traído... Nuestro amigo... Nos ha traído... Una silla... De ruedas... Y saben... ¿Para quién es? Pues... Es... Para... La esposa... De Don Stanislao... Don Stanislao... Nos solicitó... Una silla de ruedas... Para su esposita... Y... Nos la han traído... Desde Estados Unidos... Esta silla de ruedas... Así que... Eh... Agradeciendo... Enormemente... A nuestro amigo... Ronnie... Que nos trajo... Eh... Esta... Hermosa silla de ruedas... Totalmente... Nuevita... De paquete... Así que... Bueno... Eh... Gracias... Y ahí van a ver el video... Cuando... Lo... Entreguemos... Uy... 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 Ja... Ja... Ay... 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 Viene... El... El... Se me olvida... Lo que mi abuela decía... Ajá... Cada vez que salía... Que algo a mí un día... Me pasaría... Amor... Yo le contestaba... Que en la calle me llama... Sí... Sí... Y que a un pas de chucho... Querida abuelita... Nada le pasaba... El pas de chucho... El pas de chucho... El pas de chucho...